El plan de contingencia que se mantiene activo incluye mayor personal y extensión de horarios de atención en migración para que los extranjeros que deseen llegar a Quito por la visita del Santo Papa tramiten la tarjeta andina sin mayores contratiempos. De acuerdo al reporte de las autoridades de tránsito, por lo menos 30.000 vehículos han transitado por la vía Panamericana con destino al vecino país. Hasta el momento el reporte es de tranquilidad ya que no se ha presentado ningún accidente.